Música Los invito a ver relatos salvajes, vamos a hablar con los protagonistas y vamos a ver si todos somos capaces de pasar esa delgada línea entre la paz y la violencia Le alzala, me moviste ¿Qué te pasa hermano? Escribiste estas historias en un momento de quiebre, en un momento difícil Yo estaba tratando de terminar otras películas, estaba desarrollando otros largometrajes y en el interín iban apareciendo estas imágenes que me resultaban atractivas y trataba de reducirlas a su mínima expresión para que no se convirtieran en más largometrajes y de pronto el resultado fue que había una serie de cuentos muy potentes y que además me liberaron como autor porque ya te digo, cuando no llegas a terminar algo en lo que estuviste trabajando tres años hay un momento donde decís, bueno, esto va a seguir creciendo hasta el infinito sobre todo un proyecto de ciencia ficción que tenía que era una película que creció a dos, a tres Difficilísimo Y estaba como, bueno, ya sentí, me voy a pasar la vida En cambio acá, un cuento por ahí lo escribí en una noche o en dos noches y eso, y se sentía una gran libertad Espero que supere la barrera obvia de suponer que se trata solamente de un muestreo de seis historias de alto impacto La idea es ir más allá, es llegar a la reflexión a que podamos, si se da el caso, reflexionar y visualizar hasta qué punto nosotros contribuimos con la violencia Son estas películas que reúnen características bastante especiales por cómo está concebida, por la producción, por el nivel de cosas que le vienen pasando a la película ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo Tiene una parte incómoda y por otro lado tiene mucho humor La parte incómoda es una de las partes que a mí más me gustan Y la parte de humor también Pero no siempre se dan en la misma película Entonces, esto que creo que va a generar una cosa en donde uno puede sentirse que está muy cerca pero a la vez está incómodo lo que está cerca Son todas situaciones que los ponen a prueba, que los ponen en riesgo, que los extralimitan y que nos hacen, digamos, pensar en lo cerca que está esa frontera que a veces creemos que está tan lejos ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero Yo en lo personal disfruté un montón de todo De verlo a Damián engendrar el proyecto, de escribirlo Lo hizo con mucha pasión, con muchas ganas Y bueno, la verdad que yo vi la película, a mí me encantó y la verdad que ahora la expectativa es que a la gente acá en el país nuestro les guste Damián es un tipo... Él es así como un tipo muy genial, ¿no? Es muy preciso La manera yo creo que de definirlo más es que tiene todo en su cabeza y no para hasta encontrarlo Buenas noches, ¿uno solo? Creo que sos buena para las matemáticas Fue una experiencia hermosa Bien, la pasamos muy bien Este... y... No, la película es hermosísima, estoy re contenta Y Damián es un director sensacional ¡Fílmame esto, Néstor! Pará ¡Fílmame esto! ¡Qué violencia, a ver! ¿Vos sentís que podés pasar esa delgada línea en algunos momentos de tu vida? Sí Sí, no solo yo, yo siento que muchos estamos siempre flirteando con esa frontera y que dependemos del sentido común, del criterio, de la sensibilidad, la educación, el temor, la capacidad de visualizar cuáles pueden ser las posibles consecuencias, pero siento que sí, y siento que tiene que ver en términos ciudadanos, permanentemente estamos conviviendo como si fuera una carrera de obstáculos, permanentemente estamos atravesando, superando obstáculos, sabiendo que en alguno nos podemos llegar a quedar, y eso creo que genera un estado de ánimo particular que tiene que ver con las grandes ciudades, en donde uno no está tan parecido, tan próximo a la mejor versión de uno mismo. De lo que uno quiere ser. Exactamente, estás como más a expensas de lo que ocurre, de las fuerzas que están girando alrededor tuyo. Estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. ¿Sabés que sos un negro resentido? ¿Capaz de cruzar la búsqueda? ¿Y si es necesario? Habrá que hacerlo. ¿Y qué es que vos podés pasar ese límite que pasa en alguno de los personajes de la película cuando está esa delgada línea entre guardar la cordura y no guardarla? No, a mí la actuación me salvó. Yo creo que el arte tiene algo así, por eso también me parece que es interesante también expresar el mensaje de que creo en el camino del arte como un camino. Militancia. Creo que es el único lugar en el que uno puede realmente ser libre. Y es un amor para toda la vida. ¿Te pueden pasar los límites cuando hay un momento así de encrucijada? ¿Podés hacerlo vos? Y yo formo parte de esta sociedad, entonces mejor que se vayan diluyendo un poquito esos momentos de ira profunda. Pero para eso, para exorcizar esos momentos, acá está la película que surte ese efecto total.